El cuadro de herramientas en Reserviso de CESAR 2005 se puede adaptar con el fin de tenerlo a nuestro gusto o a nuestra necesidad. Podemos añadir nuevas solapas o bien cambiar el nombre de los controles. Por ejemplo, para añadir una nueva solapa, basta con situar el ratón encima del cuadro de herramientas, hacer clic con el botón derecho y seleccionar dentro del menú elegente la opción Avergad Ficha. Ahora, escribimos el nombre de la ficha que queremos agregar y pulsamos ENTER. Bien, en este momento ya tenemos nuestra nueva ficha en la que podemos agregar nuestros controles. Si queremos cambiar el nombre de una ficha, basta con seleccionarla, hacer clic con el botón derecho y del menú emergente seleccionar la opción Cambiar Nombre de Ficha. Una vez cambiado este nombre, presionamos ENTER y ya tenemos el nuevo nombre en la ficha o solapa. Como decía, también podemos cambiar el nombre de los controles dentro de las solapas del cuadro de herramientas de Microsoft Visual CXR 2005. Para ello, basta seleccionar el control, hacer clic con el botón derecho y dentro del menú emergente seleccionar la opción Cambiar Nombre de Elemento. Si en algún momento quisiéramos restablecer el cuadro de herramientas a como lo teníamos inicialmente, basta situar el ratón encima del cuadro de herramientas, hacer clic con el botón derecho y seleccionar dentro de la ventana emergente la opción Restablecer cuadro de herramientas. Una vez confirmado que queremos restablecer este cuadro de herramientas, este se dispone como inicialmente se presenta. Podéis ver que ya no tenemos la ficha que habíamos creado y que el nombre del control botón que habíamos cambiado ya está como inicialmente se tenía.